La Navidad La Navidad La Navidad Estamos vendiendo repingachos que significa viene tollo ahumado con yuca, chucula vienen los tres tipos de quesos y maduro y coco, estamos vendiendo pollo relleno, arroz endiablado, el sazón, el sabor, la calentura de pronto, la vitamina que le entra al cuerpo. Trae mucha vitamina, mucho fósforo y mucha calentura, la sangre le hierve a uno. ¿En qué está el éxito de la comida del pacífico? ¿En qué está el sabor, esa calentura? Uuuuh, es el toque mi amor, es el toque, ese toque es irreemplazable. Tú sabes que igual todo el mundo te puede preparar, igual es esto cualquiera te lo puede preparar, pero como se lo prepara aquí, como uno lo sabe preparar, no es lo mismo. Un pargo rojo, patacón, pisado a lo bueno, una rica ensalada, jugo de lulo, todo delicioso, el amor y la rumba, todo eso, unos ingredientes porque cocinan bailando, de todo. Llegó Navidad, alegría de verdad, tiempo de compartir, amarse y sonreír. La catorce con amor desea, alegría y paz en sus hogares, esta Navidad.